¿Cómo están ustedes? Muy pero muy bienvenidos acá a nuestro programa, a nuestra entrevista. La verdad que tenemos periódicamente todos los días de lunes a viernes acá en el noticiario, en el noticiario más mirado del sur de Chile, donde le damos un carácter regional, ¿cierto? Porque esa es la idea, poder conocer las realidades de las regiones, de las distintas comunas que componen también la región de Los Lagos. Bueno, estamos con el diputado Udi, Javier Hernández, a quien saludamos. Diputado, muchas gracias por venir acá, tomando todos los resguardos necesarios, por supuesto. Muchas gracias a ustedes por esta cordial invitación. No, por supuesto, diputado. Bueno, ha sido un proceso largo todo esto del tema de la nueva cuarentena. Siento que vivió la comuna Osorno, donde afectó no solamente a los gastronómicos y el turismo que ya están como prácticamente con la soga al cuello ocho meses sin poder trabajar como corresponde. También ahora se sumaron los comerciantes, peluqueros, floristas, etcétera. Menos mal que, bueno, este día jueves, ¿cierto?, se le abrió, se le vio una luz de esperanza al poder pasar a fase 2. Ahí también usted ha tenido apalpado y ha sentido, digamos, lo que están viviendo este rubro, digamos. La verdad es que sí, porque para nadie es un misterio que cuando se inició esto, para todos éramos desconocidos. Basta decir con que si uno era contacto estrecho al principio, quedaba 14 días confinado. Hoy día sería impensado. Y eso que se tenían sucesivos exámenes negativos, igual te permanecías 14 días. Hoy día, si tú ya tienes un examen negativo, ya quedas fuera de sospecha y puedes volver a tu actividad. Lo que significa que ha ido evolucionando la sensación que tenemos respecto al virus. Si bien es cierto, las cuarentenas prolongadas ya no están dando efecto, no están produciendo el efecto deseado. O sea, puerto mono. Y eso indica que nos estamos relajando. Nos estamos, me incluyo, todos nos estamos relajando. Y encontramos que esto no es tan peligroso para algunas personas y sienten que se pueden seguir dando situaciones de encuentro. Porque hoy día, lamentablemente, se están produciendo los contagios a nivel de actividades sociales familiares, básicamente, en las casas. No en los lugares públicos. No en el comercio. No en el comercio. No en las filas del consultorio. No en las filas del banco. Porque la gente ahí toma precauciones. O por lo menos las instituciones están encargadas de hacer exigible un mínimo de autocuidado. Y eso, yo creo que se está provocando en una extensión excesiva de la cuarentena, que dejan de tener resultados, pero provocan un daño tan grave, tanto más grave que la salud, que es el tema económico. Porque ahí está produciendo un hoyo que es realmente importante. Y esa situación... Se dejó entrever, sobre todo en esta pandemia, claro. Esto se va... Mira, está quedando nítidamente grabado de que no se puede aplicar la misma norma a nivel nacional. Porque las temperaturas son distintas, porque las lluvias son distintas, porque la realidad es la zona central, es distinta la zona norte, la zona sur tiene otra dinámica. Y tú te das cuenta aquí que lo único que está pasando es que estamos destruyendo el comercio histórico que ha ocurrido en nuestras ciudades del sur, y por la cual se fue formando nuestras ciudades. Y eso yo creo que es lo grave que es de no comprensión. Y esto, claramente, se traduce en que existe un centralismo exacerbado. Sí, esa ha sido la crítica permanente, no solamente, digamos, de los comerciantes, sino que también, incluso, las mismas autoridades. Bueno, dejan a maltraer a todos nosotros, a las autoridades, al gobernador, al intendente, a los Ceremi, renunció esta semana, porque no me cabe la menor duda que todos los que estamos acá recibimos todo esto, lo transmitimos a las autoridades correspondientes, ellos lo transmiten a nivel central, pero no se escucha, no se escucha, y se toman decisiones, entonces dejan en una mala posición a todas las autoridades porque aparece como que no se está actuando de acuerdo a la realidad. Y eso hoy día está afectando claramente al comercio. Por ejemplo, todo lo que significa el, a ver, por hablar de algo, hay muchos ejemplos acá, ¿no es cierto?, de café, gastronomía, de turismo, del comercio del barrio Lynch, de las ferias libres, de las floristas, de las peruqueras, etc. Pero hay una cosa tradicional acá, no son, no, el cine lío. El cine lío lleva cerrado, pero mucho, mucho tiempo. Histórico el cine lío acá. Histórico. Y eso, ¿cómo lo recuperamos? El mismo restaurante vino. Y eso, ¿cómo lo recuperamos el cine lío? Si eso ha sido tradicional para acá. Y tiene trabajadores, tiene cuentas de la luz, cuentas del agua, de todos los servicios que involucra. ¿Y cómo se recupera eso? ¿Y cuál es la propuesta? Entonces la propuesta es que empecemos a trabajar, si somos capaces, como Estado de Chile, Estado, ya no gobierno, no estoy hablando del Estado de Chile, que cuando se trata de cobrar impuestos, te identifican claramente quién debe los impuestos. ¿Por qué no somos capaces de identificar a aquellas personas que están pasando grados de aflicción más profundas? Si no nos alcanza la plata, si no nos alcanza la plata, ataquemos a aquellas personas que lo están pasando más mal que el resto. Por supuesto. Para poder decir alguna actividad. Y eso es un déficit del Estado hoy día que ha quedado claramente establecido. Y en segundo lugar, es atacar por zonas donde se está produciendo el fenómeno de destrucción masiva del comercio. Y yo, por lo tanto, adhiero absolutamente a los gremios. Por ejemplo, deberían existir hoy día créditos y ayudas gremiales, por gremio, más que estas ayudas generales. En la décima región se han entregado alrededor de 250 mil millones de pesos, no sé la cifra exacta ahí. Pero es como programas... No, el FOGAPI. ¿Cuándo le garantía? Son créditos que se dieron. Claro, y además tienen que pagar. Y que después tienen que devolver. Y que el Banco del Estado dijo, mire, empezaba el reintegro ahora en octubre, pero viendo que se extendió la pandemia, se postergó 12 meses en el Banco del Estado. Y la lucha hoy día, estamos pidiendo al Ministro de Hacienda, que está en el escritorio del Ministro, que haga un proyecto de ley que postergue también a través de la banca privada. La banca privada debió haber dado ese paso, ya dando a conocer esto, pero en definitiva yo creo que tiene que ir por ese camino. De otra forma es imposible que se recupere. Pero creo que esta ayuda gremial, por ejemplo, rubro gastronómico, ayuda a ese rubro. Porque cuando se meten a estos concursos nacionales de Cercotec, fondos Cercotec, que participan miles y miles y miles, ahí estamos agarrando gente que no ha pasado ninguna aflicción en la pandemia con gente que está complicada. Por lo tanto, yo creo que hay que empezar a identificar cuáles son los gremios más afectados. Y en este caso, el comercio. Comercio, el turismo, como yo le decía, toda la actividad del cine. Que hay gente que vive, hay familias que viven. Por lo tanto, también hay que atenderlo. Pero fíjate que ahí, la gente que se adscribió a esta forma de subsidio de cesantía, usando el fondo de garantías para poder no quedar cesante, si a la parte del dueño de la empresa, que están sufriendo esto, le exigen pagar las leyes sociales. Y como no pueden, no han producido nada, no pueden pagar las leyes sociales. Y no pueden postular a ningún proyecto social. Entonces, no pueden postular, por no haber pagado las leyes sociales, no pueden postular a ningún otro beneficio, garantía o crédito, porque no han pagado las leyes sociales. Entonces, se da una paradoja inmensa. Como una bicicleta. Es una bicicleta. Entonces, todo el mundo anda como un compra huevo. Llama a uno, no, espere. Ah, pero pagó esto. No. Entonces, llame al otro, llama al otro y nadie le da respuesta. Nadie le da solución. Entonces, la gente empieza a sentir que está en un grado de indefensión importante. Los esfuerzos de las autoridades regionales, por ejemplo, aquí se han entregado alrededor de 7.000 millones a través de Cercotec. Puede parecer una cifra inmensa, pero para la magnitud del problema, pasa a ser nada. A la provincia de Osorno le tiene que haber llegado 2.500 millones aproximadamente. 28 locatarios del barrio de Lenin se postularon y no quedó ninguno. En junio. Ninguno. Ahora sí que están quedando algunos, pero no, no es lo suficiente como para poder abordar el tema. Por lo tanto, yo creo que gremialmente tiene que venir ayuda. Más que generalmente, porque si no, estamos abarcando otras actividades que no han sufrido el efecto que tiene, digamos, la pandemia en el comercio local. Claro, claro. Bueno, y eso quedó en evidencia, digamos, ahora, sobre todo en estos dos meses donde se manifestaron también todos los gremios que se vieron afectados. De hecho, sin ir más lejos, me estaba hablando una persona, un locatario del barrio Lynch, que dice que estaban abriendo, o sea, están preparándose para abrir el día lunes, ¿cierto?, donde comienza la fase 2, y les cortaron la energía eléctrica. Y les digo, pero ¿cómo? Si no se puede, porque se supone que estamos en estado de catástrofe. No, pero eso es solamente para las residencias. Entonces, deberían también tener un poco de criterio, creo yo. Claro, ahí tiene que actuar el Ceremia de Energía en este momento y empezar a, saliendo de esta entrevista, voy a llamar al Ceremia de Energía para poder que intervenga, digamos, y converse con las compañías eléctricas. No es posible que para cada problema que estemos enfrentando como chilenos tengamos que empezar a hacer un proyecto de ley, una ley, porque si no ya nos vamos a llenar de leyes que, en definitiva, no es el sentido que tiene, el sentido de urgencia, el sentido de emergencia que tenemos. Es un tema de criterio también, creo yo. Por lo tanto, tenemos que tratar de cooperarnos, solidarizar en esta época en que es difícil. Diputado, bueno, el día lunes fue sorpresiva la renuncia, la verdad, de la Ceremia de Salud, quien en su carta, en su comunicado, dejó un atisbo, ¿cierto?, como que dio a entender que había un centralismo enorme y lo explicaba usted también al principio de la entrevista, quizás, claro, debe haber estado muy agotada ella al querer traspasar todo lo que la gente le traspasaba a ella, tanto a usted también y me imagino que a las autoridades locales, y sin que los tomen en cuenta y al final se tomen las decisiones allá en cuatro paredes. Diputado, esta es una realidad no solamente ahora, sino que viene de todos los gobiernos anteriores. Entonces, ¿cuál es su visión al respecto y, en el fondo, alguna solución también? Si bien es cierto la sociedad en general acá del sur de Chile intuía esto, hoy día quedó nitidamente plasmado a través de que se transmiten las cosas, pero no se escuchan. Y bueno, yo he venido solicitando el término de la cuarentena hace ya bastantes semanas atrás, pero el día miércoles le exigí, digamos, el término de la cuarentena. No sé si era premonitorio, ya se iba a dar, no tengo idea, no quiero arrogarme tampoco, gracias a mí lo que se hizo. Tenía una bolita de cristal. Pero sí hice que el mismo comunicado se lo envíe al ministro de Secretario General de la Presidencia, al ministro de Economía y al ministro de Salud. Y lo que sí me anticiparon el día jueves, ayer, que se había puesto el tema de Osorno producto de lo que yo estaba planteando. No necesariamente, yo creo que era un montón de personas que estaban solicitando esto, autoridades, pero que se puso en carpeta. Y me lo habían anticipado muy tempranamente en la mañana, de tal manera que se iba a levantar esa cuarentena. Ahora, echo de menos más cosas. Echo de menos, por ejemplo, que en esta etapa de desconfinamiento pueda empezar a abrir en algún grado todos los que son los restaurantes, cafés, etc. En un 25% que los están pidiendo de ellos también. Empezar a avanzar, porque no podemos quedar estáticos. Podemos pasar tres semanas más y los cafés siguen cerrados. Entonces, hay gente que está trabajando, hay gente que tiene que pagar el crédito, hay gente que se está acumulando mucha, mucha... Y eso da cuenta de lo que está ocurriendo con este centralismo y de lo que ocurrió con la Seremi de Salud, que seguramente acumuló mucho agotamiento también. No de la incapacidad de ella, sino de la incapacidad de recibir una respuesta adecuada frente a la problemática que se estaban presentando, que era más allá del tema sanitario. Y yo también lo dije en algún momento, la salud es importante. Yo creo que ahí no hay discusión. Pero cuando lo otro también te mata, tú tienes que empezar a equilibrar y flexibilizar las medidas que estás tomando. O sea, hay que tener un equilibrio, diputado, porque aquí también hay otra cosa que está en juego. O sea, está el tema salud sanitaria, por supuesto, el tema económico, pero ahora viene un tercer punto que es la salud mental de las personas. O sea, están totalmente agotadas, cansadas y se ven acorraladas de no saber qué hacer y más encima en este escenario de incertidumbre. Bueno, la cuarentena no estaba produciendo una enfermedad mayor, que era el tema de la depresión, la forma mental de cómo enfrentar la vida. Y yo creo que, bueno, parece que se entendió de alguna forma la situación que nos estamos viviendo y efectivamente empezó este desconfinamiento, pero echo de menos esta otra batería de cosas. Que no solamente debiera ser el desconfinamiento, sino que también empezar a ver el gremio, este gremio. Y qué ayudas económicas podemos hacer o qué grados de créditos blandos podemos entregar. De tal manera de producir una inyección de ánimo, de entusiasmo, y que la gente empiece a recuperar, digamos, el patrimonio perdido, de alguna forma. Claro. Y eso, bueno, tendría que ser como, digamos, ya en el corto plazo, ¿cierto? Mediano plazo. Me imagino que usted eso también lo ha hecho ver a las autoridades. Yo tengo, o sea, lo que nosotros tenemos que tener cuidado, y un llamado también a toda la comunidad, es que no sigamos aumentando el nivel de contagio. Esto no significa relajo. Claro. Las precauciones de la mascarilla, del lavado, etcétera, etcétera. Tenemos que seguir, porque si esto nos pilla en el verano, va a ser una tormenta perfecta, subiendo, digamos, el contagio. Ojalá que llegue la vacuna lo antes posible. Yo en algún momento lo comenté, que el ministro de Salud me había anticipado hace varios meses atrás que en diciembre él tenía la esperanza. Ayer salió diciendo que el primer semestre ya el 80% debería estar vacunado. Esperemos que se vayan cumpliendo los plazos. Y eso significa que en enero podríamos estar vacunando los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo son todas las personas que están atendiendo a los enfermos de COVID. O sea, por lo menos los funcionarios de salud, carabineros, de salud, de toda la gente que está en la primera línea del combate de esta enfermedad, y toda la gente de adultos mayores que tienen, digamos, algún grado de enfermedad. Claro, que no se han contagiado. Que no se han contagiado, exactamente. Así que esperemos que eso se vaya aprendiendo. Pero si se da lo contrario, que en el mes de enero y febrero, que es la esperanza del rubro turístico gastronómico del sur de Chile, y que empiece a llegar más gente y pueda recuperarse en alguna parte. Se puede reactivar, claro. Se puede empezar a reactivar. Se puede empezar a reactivar. Porque hoy día el turismo nacional va a ser importante. Los chilenos, si bien es cierto, va a haber un porcentaje que va a salir fuera de Chile, pero ya es menor en relación al que se va a quedar acá. Por lo tanto, la esperanza está radicada en que este verano sea un poco más benigno que los anteriores. Y lo mismo con la Navidad también. O sea, si tenemos un poquito de lucas hoy día para comprar regalos, hagámoslo con los emprendedores locales, para que quede circulando la misma platita aquí en la comuna. Me dicen que estamos en la hora, diputado, pero no puedo dejar de preguntarle el tema de la discusión del 10%. ¿Cuál es su opinión al respecto ahí? Bueno, fue rechazado ya el que presentaron ustedes. Ahora tienen que velar por el proyecto presentado por el gobierno. ¿Cuál es su opinión ahí? Bueno, voy a tener que analizarlo. Yo me abstuve en los dos anteriores, porque no es un rechazo, ni tampoco es un apoyo. Porque aquí hay varios problemas que se van... Los efectos que tiene. O sea, ¿qué efectos puede tener en cinco años? Yo no quiero parecer frente a la opinión pública como un tipo insensible frente a las personas que tienen problemas. Eso es lo primero. Porque es justo poder tratar de cooperar y ayudar. Lo lamentable de esto es que todas las personas que están a cinco años de jubilar, esto es un perjuicio muy grande para ellos. O sea, en definitiva, la mirada es tan unilateral en este momento que estamos perjudicando a toda una generación de personas que están a punto de jubilar. Algunos dicen, ah, es que es muy poco. A lo mejor es muy poco en el promedio para la gran mayoría de los que se van a jubilar en 30 años más. Pero para los que van a jubilar ahora es un impacto mayor. Entonces, bueno, desde esa perspectiva uno podría decir que esto es un golpe al adulto mayor. Segundo, los políticos en general no han sido capaces de ponerse de acuerdo para hacer una reforma de pensiones que está esperando y que fue el principal motivo del estallido social del año pasado. Y todavía está sin solución. Por lo tanto, hay un acto de hipocresía entre medio. Porque si no estamos gastando la plata, ¿cómo le vamos a mejorar además las pensiones a los adultos mayores? ¿Quién va a pagar esta cuenta? ¿Son los hijos nuestros? ¿Las nuevas generaciones? ¿Las nuevas generaciones? Y cuando ellos le digan, mire, tenemos que subirle los impuestos para pagar las pensiones de los adultos mayores, ¿y por qué lo tengo que pagar yo? Esa reflexión no está dada. Estamos viendo el momento actual que yo no digo que no se necesite. Yo estoy hablando de que eso es. Y por eso me llama a reflexionar y por eso soy crítico con el Estado chileno que para poder cobrar impuestos sí que son ágiles, pero no para poder detectar a aquellas personas que están pasando un momento de sufrimiento y focalizar ahí rápidamente y sin letra chica la ayuda social. Por supuesto. Porque hoy día acceder a la ayuda social se hace prácticamente imposible. Y eso lo hemos hablado extensamente por todos los sistemas y la verdad es que la... ¿Pero qué pasa ahí, diputado? ¿Por qué tan engorroso? El primer 10%, el 43% no lo usó, lo sacó y lo dejó en una cuenta dos. Entonces, si ya tienes un 43% que no lo usó, ¿por qué no discriminas y dejas solamente a las personas que sí necesitan? Que sí necesitan, claro. Entonces, hay cosas que no es tan fácil decir, mira, estoy aquí porque no quiero ayudar, porque el sistema... No, aquí estamos provocando daño a uno, estamos ayudando a uno que se lo necesitan, no me cabe la menor duda, pero por otro lado estamos provocando un daño que puede ser irreversible para las pensiones de los adultos mayores, que están al borde de jubilar. Estamos hablando de los cinco años alrededor de esta situación que está muy bien. Perjudiciales. Diputado, segundos ahí en la Cámara para el llamado que este me pertiene. Que tengamos fe, que el mundo se está preparando para poder vacunar a muchas personas y esperamos que Chile esté dentro de ese recorrido lo antes posible, de tal manera que podamos retomar nuestras actividades de forma normal y poder ayudar a levantar la caída economía que tenemos en algunos rubros. Afortunadamente, en el sur de Chile, todo lo que es la agricultura, la acuicultura, que son la producción de salmones, estamos viviendo una etapa bastante buena, la cual nos ha permitido sobrellevar de alguna forma en mejor situación esta pandemia que ha afectado a todos por igual. Pero sin embargo, creo que esa esperanza es la que llamo a tener para poder enfrentar los próximos meses y ojalá podamos tener la vacuna que nos permita trabajar con más seguridad. Muchas gracias. Diputado, muchas gracias. Con nosotros ahí el diputado Javier Hernández, ¿cierto? Haciendo un tremendo análisis de toda la contingencia, la actualidad, la política y por supuesto también su visión con respecto a esta cuarentena prolongada tanto en Osorno, Puerto Montt y sobre todo en la región de Los Lagos que es otra realidad distinta a la de la región metropolitana. Vamos a una pequeña pausa, regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!